hola amigos de youtube les voy a enseñar como hacer un pastel de lego bueno la fiesta que vamos a utilizar son estas de dos por cuatro planas amarilla por si tienen otra igual de esa, otra igual que la otra una blanca de igual que la otra una de esta blanca de cuatro, una de estas amarilla dos botoncitos de color de amarillo un botoncito de color amarillo bueno como yo no lo tengo amarillo lo utilicé de gris y la pieza que viene de la otra pieza que vamos a utilizar es una de estas y una pieza plana de una bueno empecemos la masa vamos a poner esta blanca encima de la amarilla después vamos a poner la la otra arriba después vamos a poner esta aquí ponemos los dos juntamos los dos botoncitos de color de color amarillo lo ponemos aquí luego agarramos esta la ponemos aquí y luego agarramos el último botoncito a ver espérenme que me cuesta trabajo ponérselo ahí está y le ponemos la amarilla encima del blanco y el botón ahí y el botón este gris lo ponen abajo de esta y de y de esta lo ponen abajo de este amarillito planito y así es como queda nuestro pastel de lego bueno amigos denle manitas arriba suscríbanse al canal comparten con sus amigos y nos vemos en la próxima adiós 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 adiós